A pesar de la fuerte lluvia, noto que algo hay dentro de él. Veo en su dulce mirada las lágrimas. Puedo oír una melodía, esa que te mantiene junto a mí. Mis recuerdos vagan en la nada sin regresar. Yo quisiera poder volar con mis alas hasta encontrar. El momento en el que yo te recuerdo. Y quiero estar junto a ti, más allá del mar y del sol. En la oscuridad de la noche. Tu mirada me brinda su luz. Te extraño todos los días. Quiero que estés junto a mí.